Nunca perder el foco de tratar lo más posible de que nuestra producción sea sostenible. Yo creo que para mí ese es el mensaje a las futuras generaciones que se dediquen a investigar, y si no, no es por el área de la investigación, a aplicar estos conocimientos, a no quedarse con, ah, no, es que siempre aplicamos esto, esto lo resultó a mi papá, o qué sé yo. Lo he escuchado mucho en el área agrícola. Quedarse con lo que es seguro, pero también tenemos que pensar en que vamos a tener hijos, nietos y futuras generaciones que también necesitan de esta naturaleza. Entonces, estar involucrado con la sostenibilidad, con la biodiversidad, y utilizar todas las tecnologías, además, que están a nuestro alcance. No solamente productos biológicos, orgánicos, etcétera, no, sino que toda la tecnología que esté disponible, ya sea para eficientar el riego, eficientar la cosecha, etcétera. Así que yo creo que por ahí va, tecnologías, pero siempre con foco en la sostenibilidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!